Ciudades de amor y paz, un hogar para los pobres, donde los niños aprenden y son felices. Nos estamos preparando para el gran acontecimiento de la Cena del Señor, el Jueve Santo, la institución de la Eucaristía. Jesús ha reunido a su grupo de amigos más íntimos para comunicarles su corazón, sus sentimientos, pero sobre todo su presencia eucarística que se quedará con nosotros por siempre. Ahí, en el Sagrario, Él permanecerá día tras día, de día, de noche, esperándonos, porque Él quiere hablar al corazón de cada uno y en ese diálogo íntimo y amoroso, ahí en la Eucaristía, Él se nos revela con su paz, su presencia, su amor infinito. Procuremos estar con Él, no lo dejemos solo, busquémoslo siempre y pidamos al Señor la gracia de que día tras día nosotros reconozcamos su grandeza, su pequeñez y su presencia eucarística. Nosotros te adoramos, Jesús, en este gran misterio eucarístico, tu cuerpo, tu sangre, hecho alimento para nosotros y esa presencia eterna que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Revelanos tu gracia y tu amor, tu misterio y del corazón y bendícenos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor.